¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo gameplay y esta era mi primera partida con el gatillo electrónico instalado en mi Crytac por lo que estaba muy a la expectativa de cómo iba a funcionar, si me iba a sentir cómodo jugando con la réplica con este nuevo gatillo y bueno, ya les iré comentando a medida que avance el video. Ya entrando a la partida como tal, eran dos equipos, uno atacaba, otro defendía y luego se cambiaban roles y nuestra misión era llevar al Bomberman, que era esta persona que llegaba al chaleco y teníamos que acercarlo hasta un punto para que detonara. ¡Vamos, vamos, 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 rápido, rápido, rápido! El equipo contrario se encontraba en una zona más elevada que nosotros, por lo cual iba a ser más rápido su descenso que nuestro ascenso así que teníamos que aprovechar nuestra velocidad y ganar la mayor cantidad de terreno posible. Se me olvidó decirles, teníamos que proteger bien a nuestro VIP, al Bomberman, porque al ser impactado en el pecho iba a explotar y perderíamos la ronda. Vaya así con cátedra a la polisombra. Espere, espere, lo cubro, espere, lo cubro. Espérate, cubro. Espérate, espere. Ya vuelvo del respawn y trato de buscar una buena posición por la parte izquierda, pero es muy complicada porque para avanzar hay unas zonas muy despejadas así que mejor decidí devolverme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esta avanzada ya estábamos muy cerca al objetivo a unos 15-20 metros aproximadamente pero era la zona más complicada porque los enemigos tenían a favor un poco de altura y también la vegetación ¿Dónde los tiene? Así que teníamos que ser un poco más cautelosos con nuestro avance y hay gente arriba igual ¡Suban! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvimos muy cerca pero se acabó el tiempo y no lo logramos Ahora vamos con un cambio de lados Ellos pasan a atacar y nosotros pasamos a defender Ahí es donde lo tienen que traer La zona media del campo era muy importante para lograr detener la avanzada del equipo contrario Así que teníamos que ganar esa zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este minormal de la réplica se me pasa de revoluciones y disparo muchas veces cuando estábamos jugando a tiro a tiro Pero es cuestión de acostumbrarse al nuevo funcionamiento del gatillo Al final como logramos tener la posición de esa zona central del campo pudimos repeler el ataque enemigo y no pudieron avanzar de esa zona ¡Suscríbete al canal! 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 chao